Música 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 ¡Ven a carnaval! 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 Y como decía el J ¡Por las manos arriba! ¡Chao, chao, 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 chao! En barras se ha metido La canción que nos quedó En barras se ha metido La canción que nos quedó Es un único de esta tienda Es un lindo de esta tienda La que siempre se olvidó ¡Chao, chao, chao! Rey de carnaval, Rey de carnaval Rey de carnaval Rey de carnaval ¡Chao, chao! ¡Con los manos arriba! ¡in bow! ¡Dice! ¡I know you are in carnaval! ¡Viva! ¡Viva! Chores, chores, rey del carnaval, rey del carnaval, rey del carnaval, rey del carnaval. No, 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 no Gracias.